La lleva a Herrera, deja atrás, se equivocó. ¡Qué burr! Y el Leo Ramos está como locos, pide que vaya mal. Atención, son cuatro contra cuatro. ¡Pone huevo, gallina! ¡Dale, pato, dale! ¡Dale la rodillita! ¡Oralo, rata! ¡Qué perro, mirá el fau que hace! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Así te quiero! ¡Bien, Osito, bien! ¡Terminalo, cuervo! ¡Pah, menos más que ganamos! ¡Bien, felicitaciones, cabezas! ¡Vámonos, vay! Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad!